¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Ark En este parque de dinosaurios que estamos creando Hoy de hecho vamos a ir a hacer Una estructura bastante guay Vamos a intentar hacer Bueno voy a dejar aquí la nutria si me disculpáis ¿Vale chicos y chicas? Que prefiero Más que nada porque me da que ya sé lo que va a pasar si me la llevo por ahí Eh, déjame que... Ah no, esto no Déjame que ponga esto De hecho podría hacer... No sé cómo quedará mejor, tío, si con el... Creo que con el Targetec queda bastante guapo, ¿no? Cuando... Cuando voy así También podría hacer así, eh... Reproducir gesto Ocultar casco Lo que pasa es que me hace más gracia ir con el... O sea Si tengo que ir con el... Con el Targetec creo que mola más ir con el Targetec Así, ¿no? Que ir sin... Sin nada, la verdad O sea, sí que es verdad que en algunas armaduras mola más ir Sin... Sin nada en la cabeza Pero en el Targetec en este caso sí que mola más Vale, pues vamos a ir a hacer entonces, como os digo Un... Eh... Una zona de guardas La vamos a hacer totalmente paralela a nuestro centro... ¿Lol? ¿Qué ha sido eso? No sé lo que he hecho, eh... Ha hecho una cosa extraña ahí, ¿verdad? Bueno, lo vamos a hacer totalmente paralela a nuestro centro este Así que nos vamos a llevar aquí a... A Predator Vamos a dejar aquí... Ahí Buena chica Muy bien Y vamos a empezar a pillar materiales Como os digo, quiero hacerlo totalmente paralelo Y... Para ello voy a necesitar ir poniendo Foundations A ver... Eh... Las Tech... Eso es Vale Luego ya iremos poniendo mejor las cosas, ¿vale? Pero vamos a ir poniendo todas estas en paralelo Vale Más o menos así Vamos a recoger todo ahora Antes de que... Nos lo quiten Esto es lo malo del Tech Que si le das sin querer a la E en un momento Se te pone algunas veces con estas cosas Pero bueno Vale Nueve segundos Nueve segundos Nueve segundos Perfecto Vale, pues así Voy a recoger este también Así yo creo que debería bastar Vamos a entrar un poco más hacia aquí Y ese va a ser nuestra Foundation principal, ¿vale? De hecho igual Dejo esta... Dejo esta aquí también Vale, vamos a ponerlo normal, entonces Vamos a ir poniendo... Vamos a hacer una zona que no sea demasiado grande También quiero una zona donde pueda poner a mis dinosaurios de transporte, ¿vale? En este caso van a ser los Tilacoleos De hecho los Tilacoleos en algún momento los... Bueno, los voy a criar Voy a ir ahora a por un Tilacoleo que es macho en este caso Y lo vamos a usar para tener Tilacoleos chetadísimos Para poder ir por el parque sin ningún tipo de problema, ¿vale? A toda velocidad Más que nada porque les vamos a sacar el imprint Y ya sabéis que así los dinosaurios suelen ser, pues, muchísimo mejores Vale Ahí, perfecto, muy bien Vale, pues con esto ya tendríamos una zona bastante grande para... Para trabajar Creo que voy a hacer también una especie de torre aquí Vamos a hacer así La torre va a ser 4x4 Así que creo que así debería ser suficiente Para luego ir poniendo, ¿no? Para las escaleras y demás Creo que será suficiente, sí Vale, vamos a acercar a nuestro tropicnatus lo primero Vamos a acercar aquí al tropicnatus y lo voy a dejar aquí Muy bien Vale Vamos a dejar... Ostras, tío Que no quería que se bugueara lo de los guantes Ahí Es que no sé si os fijáis Pero hay algunas veces que el guante como que se buguea Y se ve un poco mal Vamos a sacar las 4 paredes Eh... Tengo peso suficiente para aguantar todo esto Así que vamos a ir poniendo paredes Ya sabéis que con el tech en principio va a ser Algo más sencillito de construir Muy bien Vamos a poner así Así Eso es lo que más miedo me da Que rompa bastantes paredes, la verdad Eh... Aquí vamos a poner doble altura Vale, así Y así Y aquí solo vamos a poner doble altura Muy bien Con eso es suficiente Menos mal que me sobran las paredes Porque si no... Ostras, lo que no he hecho son puertas Muy inteligente Blistering Muy bien Muy inteligente En fin Todo lo malo Cuando vas a recoger Una de estas cosas Muy bien Vale Ya veré luego como hago la puerta La verdad Seguramente pondré una pared ahora Y luego ya... No sé Luego ya me las arreglaré La verdad es que he hecho un pedazo sitio Un poco demasiado grande quizás Ahora que lo estoy pensando Así que quizás Quizás haga esto así Vale, y una puerta por aquí Miércoles Bueno, no pasa nada Porque recoja la de... La de abajo Se nos va a romper una Pero bueno Va a quedar igual Vale, entonces Voy a hacer Esta zona va a ser exclusivamente Para guardar a los dinosaurios Así que voy a demoler Todas las paredes estas Sí Yo creo que esta va a ser la zona Donde vamos a aparcar A nuestros dinosaurios Eh... Guardas, ¿verdad? Creo que sí Los de transporte Vamos, me refiero Ahora tendré que tirar Todo el material este Que estoy demoliendo Es que si no Vamos a hacer un pedazo Un pedazo cuartel Que casi me merece más la pena Trasladarme aquí ¿Sabéis? De donde tengo el cuartel Ahí en... En el agua Como os digo Casi me va a merecer más la pena Trasladarme aquí Que seguir En el agua Si hacemos un pedazo cuartel Un pedazo cuartel De la leche Vale Necesitamos entonces Hacer así Vamos a ir poniendo Estas paredes Para que queden bien Muy bien Creo que voy a hacer De... Tres alturas aquí Simplemente para diferenciar Un poco el pasillo ese Muy bien Luego como van a ir techos Por aquí No va a haber problema De hecho Voy a ver hasta donde subo La torre Vale Creo que así va a ser Más que te sobra Muy bien Como os digo Con el tech se construye Muy pero que muy bien Si le pillas el truco Claro Muy bien ¿Veis? Aquí que estamos en La distancia Ideal Con esta torre Lo que vamos a conseguir Es obviamente Pues tener una buena Una buena zona Para ir a cazar A nuestros dinosaurios Luego Vale Vamos a pillar ahora Tejados Tengo dos De estos tejados Así que A ver Voy a poner ahora Aquí las paredes Lo bueno es que ahora Cuando ya tienes Todas las paredes O sea Te van Te van dando Del inventario Eso está muy Pero que muy bien Vale No creo que vaya a necesitar Tantos tejados De momento voy a dejar Aquí el tejado Del tropicnatus O sea El tejado Del tropicnatus Voy a dejar los tejados En el tropicnatus Muy bien Vamos a poner los tejados Muy bien Y ahora Hay que poner Estos aquí Como os digo Lo que necesito Es O sea Lo que quiero Es ponerlos así ¿Para qué? Para que queden Un poco diferenciado Lo que sería La estructura principal Que en este caso Va a ser Donde va a estar Bueno Pues donde van a estar Los guardas En el sentido De De las labores Y demás Y luego Por supuesto La torre Vale Y con esto Llego a todo ¿Verdad? Sí Perfecto Vale Vamos a poner ahora Techo Aquí Pero bueno Primero voy a ir haciendo Voy a pillar las escaleras También Que creo que las puedo llevar En el inventario Aquí Las escaleras de metal ¿Para qué voy a usar las escaleras? Pues muy sencillo Para ir haciendo Una subida hasta la torre Muy bien Vale Entonces Tengo que poner Tejado Aquí Escalera Muy bien Tejado aquí Voy a necesitar Tres Para hacer esto Sí Voy a necesitar Tres Literalmente Miércoles Vale Vale Vamos a romper Esto de aquí La pared no Esto Que debería caer Todo con eso Vale Y entonces ahora Sí que voy a poder Vale Para hacer ese tipo de torres Hay que hacerla Tres por tres Ay Pues nada Algo que he aprendido Bien Perfecto Vale Pues ahora sí Vamos a ir poniendo Entonces esto aquí Escalera Así Ponemos otro techo Aquí Escalera Así Miércoles De hecho Voy a ir poniendo Ya los techos Donde deberían ir Sí Así Bien Vale Y Y ahora ya veremos Donde la termino Vale Vamos a ir entonces Ya poniendo Todas las escaleras Perfecto Muy bien Oye me gusta un montón ¿Eh? Y debería ir Aquí la tercera Que ya sería Llegar aquí Y ya no necesitamos Bueno se podría poner Doble aquí también Habría que dejar sitio Para que entrara por ahí Y llegaríamos A la torre Muy bien Vamos a poner Doble Así Vale Y así pues podríamos Ver todo Perfecto Aquí no hace falta Tapar ¿No? No Vale ahora necesito Los railings Para ir haciendo Lo que sería La parte La parte buena Va a quedar un poco Rara así la torre ¿No? Bueno así está mejor La verdad Tenemos un buen sitio Para aterrizar también Dinosaurios Lo voy a dejar así Porque me gusta En realidad Lo voy a dejar así Sí, sí, sí Vale ponemos estos dos Vamos a ir entonces A dejar todo En donde el tropicnatus Ahí está Voy a dejar Las paredes Esto, esto y esto Las escaleras también Vamos a pillar Los railings Me pongo el pico Me pongo El hacha Y yo creo Que no voy a necesitar Nada más ¿No? Vale Aquí van a ser La zona Donde vamos a tener A los dinosaurios ¿Vale? Van a estar separados Por zonas Ahí Esto ya lo tenía pensado Por eso he dejado Justo Tres, tres Van a ser como Los equipos de guardas De Jurassic World Evolution ¿No? Que hay tres Así que perfecto Van a estar tres Justo ahí Vale Vamos a ir poniendo Entonces ahora Railings A todo esto Voy a poner esto así Casi pongo uno ahí ¿Eh? Os imagináis Pongo uno ahí Y ya no se puede salir O sea Ya no se puede entrar aquí Vale Vale Esto es lo que pasa ¿No? Aquí Por eso se queda Tan raro Vale Pues eso va a ser Como una zona De lanzamiento Para los Sí Para los Para los voladores Que vengan aquí Sí Como aquí total Tenemos cimientos abajo Sí que me deja Bien Pues no está ni tan mal La verdad Aquí lo mismo Zona de lanzamiento Y poquito más Muy bien Lo que pasa es que aquí Me dejan más ¿No? Sí Porque aquí tenemos cimientos Por abajo Claro Vale Pues igual quito esta Recoger Vale Y así nos va a quedar mejor Así vamos a poder poner También aquí Dinosaurios voladores Para cuando tengamos que ir Con los dinosaurios voladores Y luego también Podríamos poner Dinosaurios de tierra Aquí Terrestres Y lo que voy a hacer Es aquí Exactamente lo que sería La entrada De hecho Seguramente pondré Una puerta Tech Así que Voy a poner Escaleras Bueno vamos Y voy a poner Una de las escaleras Tech En realidad Vamos a tirar esto Perfecto Igual hasta pongo Doble puerta Que así queda un poco más Simétrico todo ¿No? Y aquí por ejemplo Podríamos poner Al tropignatus Para cuando no lo estemos usando ¿Veis? Lo pongo aquí Muy bien En fin El tropignatus Este A ver Otra vez ha hecho lo mismo ¿No? Como el El aire es extraño En fin ¿Veis? Aquí ya saltaría Directamente hacia abajo El tropignatus Así que perfecto Vamos a ponerlo aquí Que se asome Para luego cuando la miniatura Que parezca que hay algo Ahí arriba ¿No? Vale pues creo que va a ser suficiente Así con la zona esta De... Yo creo que sí Vamos a ir ahora entonces En un momentito A domesticar Al tilacoleo Y a criar a los tilacoleos Vamos a ir al parque de hielo Me parece que Se me ha olvidado traer carne No Tengo perfecto Vale 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 Esto lo voy a tirar Porque ya no lo voy a necesitar Genial Y vamos a ir en un momentito A por el tilacoleo Que vimos la otra vez Ya sabéis cual es Es el tilacoleo Nivel... Eh... Mil Me parece que era Que vimos Que había un macho también aquí Así que vamos a aprovechar En un momentito Lo domesticamos también Y nos lo llevamos al parque Para criar una nueva cría Y así tener Pues bueno Nuevas... Nuevas monturas Para cuando las necesitemos Vale Ahora lo más importante Es buscarlo Y que no me caiga encima Eso es importante Lo que pasa es que no sé Si al final saltó del árbol ¿No? No me acuerdo Si acabó saltando del árbol Y me empezó a seguir Por lo que igual Nos lo tenemos que encontrar Por el... Por el suelo Si os descuidáis Ojo Igual ahí tenemos... ¡Oh my god! Que he suena Que susto Ahí hay un... Una caja Como no me he traído Una montura de zilacoleo Voy a pillar la caja esta ¿Vale? Ahí está Perfecto Vale Carnotaurus Bueno Pues voy a buscar el zilacoleo Y ahora En cuanto lo tenga Domesticado Vuelvo Hasta ahora Vale chicos y chicas Ya lo tengo dormido Así que le voy a poner El hunger brew Ahí estáis viendo Le ha caído del todo El... El hambre Así que se está domesticando En un momentito La verdad es que La efectividad de doma Le está bajando rápido Debería haber traído Igual algún kivel Pero bueno Va a ser suficiente De momento Espero que no venga El carnotaurus Que había visto por ahí Estoy mirando Porque no quiero tampoco Que se acerque El carnotaurus Entonces prefiero Que me ataque a mí Y llevármelo lejos Que no traerlo Hacia el zilacoleo Muy bien Me lo voy a llevar En la criopoz Como os digo No he traído la silla Así que va a ser suficiente De hecho El zilacoleo este Ahí está Ya sabéis que Bueno es un león marsupial Se le llama Pero No lo voy a necesitar De momento Tener con una silla Ni nada ¿Vale? Lo único que lo quiero De momento Es para criar Literal Vale Vale Nos vamos rápidamente Al parque ahora De hielo Al teletransporte Tech Muy bien Mirad que chulo Os mola La armadura Tech Siempre me la suelo Pintar así De color negro Y luego verde Mola un montonazo Y además creo que no se lo he visto Nunca a nadie Pintarla así Siempre la he pintado yo así De hecho No sé Es como algo Que es muy mío ¿No? Podemos decir Muy bien Esto sería el inicio Del parque de hielo Dentro de nada Vendré a seguir con él Al pobre Pero bueno Nos vamos Centro innovación Perfecto Uy Que leches pasaba Muy bien Vamos a ir entonces A soltar al zilacoleo este Al lado de la otra zilacoleo Vamos a hacer que tengan Una pequeña cría De hecho Ahora que lo pienso Voy a tener que Sacarle carne A la zilacoleo esta Para que coma el Muy bien Ahí está Vale Ostras Son exactamente iguales Bueno El zilacoleo este Tiene Tiene como una franja negra Por arriba Vale Vamos a poner así Juntos Perfecto Y vamos a habilitar Entonces El comportamiento Eh Comportamiento Habilitar Comportamiento Habilitar En principio Debería ir bastante rápido Vale Ya sabéis que el slow mo Es Ahí está 16 segundos De gestación Así que va a salir Ya la pobre cría Eh Voy a poner esto así A ver Tiene que salir De más nivel Que de 1484 Vamos a ver Uy Una caja de chocolates Perfecto Vale Hoy Pues no ha salido Tan tan bueno Pero bueno Al final como os digo Va a ser Eh Al final Al ser una cría Vale Va a tener Las estadísticas Bueno Va a tener Lo que es El imprint Y todo eso Que eso siempre Nos va a venir bien Bueno Le voy a poner ya la comida Antes de que se Acabe Muriendo El pobre Muy bien Ahí está Y vamos a ponerle Comportamiento Vale No tiene la deambulación Puesta Perfecto Pues ha salido Igual que la madre En realidad ¿Verdad? Ha salido igual Que la madre A ver si en algún momento Requiere atención En 5 horas Oh my god Claro Y el imprint Se va a quedar A 0 por 0 A 0% Porque es que es Demasiado Demasiado imprint Eso lo tendría que haber bajado Pero bueno Es lo que hay Pues muy bien chicos y chicas Nos vemos en el siguiente vídeo En donde ya traeré Pues Espero que No tengamos que usarlos Pero igual No sé Igual se me escapa algún dinosaurio Guiño guiño Nos vemos en el siguiente Adiós